En la prensa pospartido, César Parías reconoció la superioridad de Ecuador y también confirmó lo que sabemos todos, que los próximos dos partidos en La Paz son fundamentales para ver si Bolivia llega a la recta final de la eliminatoria con alguna opción de pelear por la clasificación al Mundial. Tuvimos cinco minutos más en tres goles que fueron fatídicos para nosotros. Bueno, no pudimos entrar en el juego que queríamos, nos sorprendió con el primer gol y nos golpeó duro y después incluso ha podido ser todavía más frustrante. Poder entrar a la mitad del tiempo, pudimos conversar, pudimos analizar y pudimos terminar por lo menos de pie. Creo que fue más de momento que de sistema táctico. Recibimos un gol y en cinco minutos no tuvimos respuesta para ello. Defender en este momento una circunstancia sistemática no tiene ningún sentido. Lo nuestro es saber que hemos perdido un partido muy difícil que incluso ha podido ser el peor y pensar en el partido de Perú cuando lo jugamos todos.